bueno buenas tardes acá haciendo este vídeo para presentar lo que contiene mi canal mi canal es pablo.z400 lo buscan así así lo van a encontrar y bueno básicamente subir una fracción de cada de cada vídeo o de cada imagen que tengo en el canal y invitarlos a que sigan viendo o que estén pendientes que voy a ir subiendo más vídeos sobre andar en la moto mi pasión y mostrándoles ruta y paisaje que vamos a ir conociendo con la misma amor y mostrándoles cómo se comporta y ya les digo si les gusta suscríbanse y vamos ir estudiando muy pronto otro vídeo y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!